Música Bienvenidos a esta edición especial de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología El espacio informativo del IRSE enfocado a divulgar lo que ocurre en Iberoamérica sobre estos ámbitos Acompáñenos los siguientes 30 minutos porque veremos un resumen de las noticias más relevantes ocurridas en este año que va a terminar ¡Comenzamos! México ha dado muestras de desarrollo y creatividad al presentar varias propuestas tecnológicas que, además de innovadoras, solucionan distintas situaciones Veamos cuáles fueron Tres ingenieros mexicanos desarrollaron la primera impresora completamente nacional que funciona con tecnología de filamento fundido La cual crea capas en forma de panal de abeja, ya sea sólidas o huecas, y es posible definir diseños propios o seleccionar uno de los existentes Resultado de su proyecto, Ricardo Madrigal, Juan Pablo González y Francisco Martín del Campo fundaron la empresa Colibrí 3D Los jóvenes son ingenieros del Centro de Desarrollo de Interlatin, una compañía de tecnología de Guadalajara con más de 15 años en el mercado La impresora es completamente mexicana y puede ser empleada por cualquier tipo de público, incluso usarse en casa y crear artículos como tazas, botones o accesorios Los ingenieros también diseñaron el software que es fácil de manipular, el usuario define sus diseños o selecciona los existentes en la página web La empresa cuenta con dos equipos, Colibrí Pro, que tiene un área de impresión del tamaño de una caja de zapatos y ya está a la venta con un costo de 30 mil pesos La segunda, Colibrí Home, que salió al mercado a finales del año pasado con un precio de 6 mil pesos y el tamaño de 10x10x10, cuya tecnología está diseñada para usarse en el hogar La empresa desarrolló una aplicación para el teléfono celular, la cual salió al mercado junto con la Colibrí Home Además, la empresa originaria de Guadalajara busca desarrollar habilidades de diseño 3D con Colibrí Educación Un área que realiza cursos de diseño e impresión para niños Una cápsula de seguridad para proteger a una persona durante desastres naturales como un sismo Fue diseñada por Reinaldo Vela, egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Metropolitana de México Y quien en 2009 recibiera el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México Bajo el nombre de Proyecto K-107, este diseño, además de ser resistente a fuerzas de compresión, impacto y tensión Contiene un equipamiento que garantizaría la sobrevivencia de quien lo ocupe durante aproximadamente un mes El modelo a escala en forma de huevo fue elaborado en impresora de tercera dimensión Y construido con fibra de carbón, resinas y armazón con titanio, utilizados en la industria aeroespacial Ello permitiría asegurar el cascarón de la cápsula ante fuerzas de impacto del exterior por el colapso de un edificio El desprendimiento de losas y muros, entre otros elementos Es hermética y cuenta con un tanque de oxígeno y un banco de alimentos con base en amaranto Rico en proteínas, vitaminas y minerales que no requiere refrigeración Una de las ventajas del dispositivo es que estaría sincronizado con la alerta sísmica Que al activarse tendrá una alarma visual mediante luces LED ubicadas alrededor de la puerta del dispositivo Más una voz robotizada que avisará la cercanía del impacto de la onda sísmica El mexicano Sergio del Río, egresado de la carrera de diseño industrial del TEC de Monterrey, Campus Querétaro Es el diseñador de uno de los dispositivos que podría ayudar a superar la barrera comunicacional Que implica el desconocimiento de otros idiomas Tras terminar sus estudios, Del Río aplicó a una convocatoria de Singularity University Institución académica de la NASA Y fue uno de los 30 seleccionados entre 43 mil concursantes en 2012 De ahí viajó a Chile, donde trabajó en otros proyectos Y conoció a quienes formarían el equipo con el que ha colaborado los últimos dos años Así nació Pilot Una aplicación de traducción simultánea que se conecta a un par de auriculares Para permitir la comunicación entre personas que hablan idiomas distintos La idea existía ya en la ciencia ficción Pero este equipo de jóvenes expertos en software, hardware e ingeniería Logró que se convirtiera en un dispositivo real Sergio estuvo a cargo del diseño de los auriculares Y esta tarea lo llevó a cientos de pruebas y a largas horas de trabajo Para encontrar un diseño que se acoplara a cualquiera sin caerse o incomodar En junio de este año lanzaron una campaña de fondeo a través de internet Para poder iniciar la manufactura del dispositivo En tan solo 15 minutos alcanzaron la meta de 75 mil dólares Y en menos de un mes lograron recolectar más de 2 millones y medio Ahora se preparan para finalizar esta primera etapa Y poder realizar las primeras entregas del producto en mayo del próximo año Este año la robótica fue uno de los ámbitos donde se incrementó la actividad de manera importante No solo en su aplicación recreativa, sino también enfocada a la salud Para muestra la siguiente información El campo de la robótica está entrando en una nueva era En la que se diseñan cada vez más máquinas Destinadas a ayudar a las personas con necesidades especiales Y ampliar su autonomía Así lo asegura Juan Carlos Ramiro Director de Accesibilidad del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, CENTAC, en España Estamos pasando de la robótica industrial Que busca incrementar la eficiencia en los procesos de fabricación y la productividad A la robótica social Dirigida a incrementar el bienestar de las personas Añade el experto No obstante, Ramiro advierte que un robot social Para ser considerado como tal Debe contemplar criterios de usabilidad y accesibilidad Que garanticen la interacción hombre-máquina Por parte de cualquier usuario El ser humano debe ser capaz de controlar Y hacer servir al robot con independencia de sus capacidades funcionales Asegura el responsable de CENTAC Señala que empresas tecnológicas tan importantes como Sony, Honda o NEC Lideran la innovación en el campo de la robótica personal En un mercado que genera más de 20 mil millones de euros anuales en la actualidad En Estados Unidos, los institutos nacionales de salud Financian el desarrollo de robots Que cubran las necesidades de las personas con discapacidad Añade Ramiro Compañías como Panasonic o Toyota Desarrollan robots para centros sanitarios Y el cuidado del hogar Que asisten a personas con nobilidad reducida O entregan y dosifican medicamentos Tienen claro que la sociedad envejece Generando nuevas necesidades que deben cubrirse con soluciones innovadoras Todo ello abre nuevas oportunidades también de negocio Aclara el experto en accesibilidad Fruto de este interés creciente por la robótica personal o social Ramiro informa sobre la creación hace 10 años De un grupo de expertos de 14 países Dentro de la Organización Internacional para la Estandarización ISO Que desarrollaron la norma ISO 13482 Que describe los parámetros de cumplimiento obligatorio En el diseño, fabricación y comercialización de robots Destinados al cuidado personal Esta norma presta especial atención A los parámetros de seguridad de los robots de uso personal Ya que muchas de las actividades que realizan Van dirigidas a servir de ayuda continua A personas con discapacidad Explica Juan Carlos Ramiro HAL 5 de la empresa japonesa CyberDean O el proyecto Hiper del Hospital de Parapléjicos de Toledo Son ejemplos de exoesqueletos Que tratan de ayudar a caminar y levantar peso A personas mayores o con problemas de movilidad México cuenta con 8 robots da Vinci Para tratar el cáncer de próstata en etapas tempranas Una enfermedad oncológica que representa La primera causa de muerte en los hombres Actualmente el tratamiento para el cáncer de próstata Es tan sofisticado Que el robot da Vinci es el máximo instrumento Y equipo desarrollado Para realizar cirugías con mayor precisión Además, el uso de esta tecnología Evita lesionar los nervios Que permiten la correcta función eréctil Y la continencia urinal del paciente En el mundo se reportan 900.000 casos De cáncer de próstata por año Y el 63% de estos Son detectados en hombres mayores a 65 años Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi informó que el 100% de hombres con cáncer en México Lo desarrollan en la próstata Algunos hospitales en México con el robot da Vinci son El Central Militar El General Dr. Manuel G.A. González El Regional de Alta Especialidad de Zumpango Y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste Reciclar papel es una de las formas En las que se puede ayudar a la conservación de los bosques Además de generar otros beneficios ecológicos y económicos Veamos la siguiente cápsula realizada Por el Instituto Morelense de Radio y Televisión ¿Qué sucede cuando una empresa ha rebasado las expectativas iniciales? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿El siguiente enfoque? Hoy en día crece la ola de empresas que buscan de manera consciente Obtener el distintivo de empresa socialmente responsable Con la consignia de cumplir con ciertas normas y principios Enfocados principalmente en el cuidado del medio ambiente Iván Anuar, joven empresario, es uno de estos casos Él tomó la decisión de dar un giro a su empresa favoreciendo su crecimiento Ya mucha gente empezaba a pedir papel reciclado Nosotros sin decirle a nadie realmente porque no le hacemos una difusión Empezamos allá a reciclar papel, a reciclar cartón Aproximadamente en tres años reciclamos una tonelada Y era algo que hacía por gusto, porque es algo muy personal El hecho de que me gusta Cueva del Planeta, me gusta toda esta parte Su experiencia en el campo le dictaban la dirección correcta La gente comenzaba a pedir con mayor frecuencia materiales y consumibles Como papel reciclado, tintas ecológicas e insumos sustentables Siguiendo sus gustos personales, mezclados con su vocación Decide crear Ecoprint Su nombre nos da una idea lógica del concepto principal del proyecto Una imprenta ecológica Desde que entras, digo, para la experiencia de la gente Desde que entra, tenemos muebles ecológicos Que desde inicio se pensó en tener muebles ecológicos hechos de palets Tenemos guacales, que son lo clásico que se le llaman guacales Que se utilizan mucho para la fruta de verdura Que nosotros reciclamos, tanto para hacer como repisas Como para ponerlo, igual que llantas Y fuera de eso, bueno, pues aquí con nosotros puedes encontrar Todo lo que es un centro de copiado e impresión Lo que es desde una copia, encargolado, enmicado Hasta volantes, lonas, viniles, tarjetas de presentación, etc. Somos una imprenta como tal La primera etapa de Ecoprint se basó en el uso de insumos sustentables La siguiente etapa consistía en crear un entorno 100% reciclado Que diera a la vista del cliente La confianza de que contratar los servicios de la empresa Garantizaba la responsabilidad de cuidado al medio ambiente Con esta insignia se dieron a la tarea de visitar empresas Basureros y parques para recolectar materiales Que pudieran restaurar y así construir el mobiliario Que hoy recibe a sus clientes Estos materiales se compran como tal Hay muchos que, si te das cuenta, en los muebles Tienen ciertos detalles de que ya absorbieron agua De que ya estuvieron utilizados mucho tiempo Se restauran, se barnizan como tal Para que resistan el agua Para que cualquier accidente que haya Pues no le pase nada a la madera Y desde estos hasta, por ejemplo, estos que son guacales Que son los clásicos que se utilizan para verdura, fruta Todo esto que lo encuentras ahí O llantas, ¿no? Las llantas también son llantas que ya no tienen vida útil Que son llantas que contaminan demasiado Y que utilizamos para utilizarlas como macetas Sobre todo, algunos de estos como repisas O como sillas Las llantas, le pusimos simplemente unas llantas, madera Y se convirtieron en sillas, ¿no? Estos muebles fabricados con material reciclado Representan un ahorro promedio de hasta un 20% de dinero invertido A comparación de lo que se pudo haber gastado En un mobiliario convencional La gran ventaja es que dada la naturaleza De los materiales con que están hechos Se tiene una expectativa de vida prolongada Dándoles el uso rudo que se espera en la imprenta La gente, por ejemplo, pasa y se queda en frente del local Viendo, digo, a final de cuentas es un local que es venta mostrador Entonces cualquier persona puede entrar Y luego pasa la gente y se queda viendo Nos preguntan que si llegamos a vender alguno de nuestros muebles A final de cuentas porque les gusta mucho Y esto hace que la gente entre también para conocer nuestro concepto, ¿no? Y ya cuando se enteran lo que somos Digo, ya leen todo lo que vendemos Pues les gusta mucho la parte de ver Y saber que ya hay muebles de este estilo Aunque no lo encuentras en cualquier lugar Pero que se pueden hacer y ya ven Y realmente no es complicado A Noar valora el hecho de que los clientes que acuden a su negocio Tengan la confianza de estar aportando un granito de arena Para preservar el medio ambiente Así sea una simple fotocopia Esta se saca en papel reciclado Manejamos un papel bonde ecológico Entonces genera desde una copia Un impacto ya ambiental a la final de cuentas Más o menos el papel se puede reciclar hasta siete veces En todo este proceso no estamos tirando árboles, ¿no? Aproximadamente una tonelada de papel reciclado Salva 17 árboles Aquí la situación es Cada que sacas una copia Desde que entras aquí a mostrador Ya estás salvando o estás ayudando al planeta, ¿no? Como empresario, Anuar Sabe que la diversidad de productos Hace la diferencia Se ha dado a la tarea de encontrar proveedores de insumos Que sean congruentes con el concepto de su empresa Desde las clásicas hojas y folders reciclados Hasta lápices ecológicos Que no utilizan barniz Ni químicos para su manufactura Este es un lápiz hecho de periódico De hecho aquí alrededor todo es periódico Entonces, a final de cuentas es un material reciclado Que se convierte en lápiz Y que te podemos vender desde una pieza Hasta cantidades más grandes con impresión, ¿no? Impresión en cirigrafía Y hace estos dos O una pluma de bambú Esta pluma El bambú es una madera muy ecológica Y entonces este es un marcador Y aquí es una pluma A final de cuentas Son productos igual que están aquí a la venta Como los lápices Esta es una pluma De fécula de maíz Parece que es plástico Pero es fécula de maíz Cuando se termina a utilizar Solamente se quita la parte de la tinta Que ya no sirve Y se puede tirar como basura orgánica Que es como comida O bien un instructivo Que trae semillas Es larga la lista de productos y servicios Que ofrece Ecoprint Como claro ejemplo del camino Que deberían tomar otras empresas Con este mismo giro Afortunadamente Cada día hay más personas interesadas En temas ecológicos Buscando participar en proyectos Como el de Anuar Daniela es estudiante Desde que descubrió Ecoprint Procura imprimir aquí Sus trabajos escolares Como contribución al cuidado del planeta Bueno me gusta mucho el concepto Que tiene Ecoprint Y aparte siento que al venir Y imprimir aquí Puedo poner mi granito de arena Para poder ayudar al planeta Porque pues Imprimo en papel ecológico Y a la vez Pues ellos reciclan todo el papel Entonces esa parte me gusta mucho de ellos Aparte de sus muebles Y todo Creo que Desde el que abrimos Hasta el día de hoy Nuevamente dándonos a conocer Y todo esto Este ha ido creciendo bastante Creo que para el futuro Se va a empezar a vender mucho más Cada vez hay más gente interesada Gente que es recomendada Que pasa Que pregunta Entonces yo creo que Las ventas van en aumento Estos son productos Que a final de cuentas Realmente la conciencia De la gente va creciendo Y toda esta parte Va haciendo que negocios Como este Desde gente que hace muebles Desde gente que vende papeles Desde cualquier negocio ecológico Va en aumento Anuar confía que Este concepto de imprentas Y aquellos proyectos De empresas Basados en modelos Ecológicos Y sustentables Tengan mayor demanda La movilidad Es uno de los grandes temas A abordar en el desarrollo urbano Y una interesante propuesta Es el Tren del Futuro Proyecto multidisciplinario Donde participan Jóvenes españoles Veamos de qué se trata Ángel Benedicto Daniel Orient David Pistoni Germán Torres Y Juan Vicente Cinco estudiantes De la Universidad Politécnica de Valencia UPB Han sido seleccionados Por un jurado especializado Para que sean ellos Los encargados De diseñar Y hacer el tren del futuro El Hyperloop Los españoles Se impusieron en el evento Hyperloop Pod Competition Concurso que fue organizado Por Space X En Texas En el que se dieron cita Más de mil estudiantes De 160 distintas universidades De todo el mundo Estos españoles Arrasaron con el primer premio En la categoría De diseño general Resultando también Vencedores En la subcategoría De excelencia En compresión Y propulsión Un equipo del MIT Ayudará en la construcción Del tren supersónico Hemos regresado a España Con la sensación De vivir un sueño Y hemos venido Con la reafirmación De que el Hyperloop Se puede llevar a cabo Ha sido una experiencia Increíble Como una quedada mundial De estudiantes Para diseñar el tren Más rápido del mundo El quinto modo De transporte terrestre Dijo el equipo Makers UPV Team Y es que muchos Son los escépticos Que no creen En este proyecto Cuyo objetivo Es el revolucionar El transporte terrestre Con su avanzado Sistema de propulsión Eléctrica Un nuevo E innovador Concepto De alta velocidad En el que una cápsula Viajará a través De un tubo A más de 1200 kilómetros Por hora Los jóvenes campeones Estuvieron con Elon Musk Con quien pudieron Conversar sobre el proyecto Nos quedó muy claro Que esto es un proyecto Sin marcha atrás Sus planes Para el Hyperloop A largo plazo Encajan a la perfección Con nuestra propuesta Que es algo muy positivo Para nosotros Aseguran los españoles En nuestro caso Defendimos primero La propuesta De diseño general Y al día siguiente La del subsistema De propulsión Explican La verdad es que El jurado Estuvo muy interesado Y sorprendido Con nuestra propuesta Y nos felicitaron Desde el primer momento El equipo español Fue capaz de diseñar Un espectacular sistema Que levita Desde la parte superior Del tubo En lugar de la configuración Típica de aire A presión O repulsión magnética Desde la parte inferior De esta manera La sección del tubo Evita el uso de rieles Ofreciendo un asombroso ahorro De hasta un 30% Algo así Como unos 188 millones De dólares De los costos De construcción Hemos diseñado Una nueva configuración De levitación Que maximiza La eficiencia energética Al mismo tiempo Que mejora La escalabilidad Aseguran los ganadores Este sistema De propulsión Es bastante similar Al motor De una aeronave De hoy en día La cual utiliza Un ciclo De compresión Expansión Lo que permite El paso del aire A través del tubo También se ha diseñado Un avanzado sistema De frenado De emergencia Y control De navegación Obteniendo así Un sistema Tolerante A fallos Ciencia y tecnología Son dos ámbitos En los que a veces Nos topamos Con noticias curiosas Como las que veremos Enseguida Un estudio realizado Recientemente En España Por la Universidad Complutense De Madrid Reveló Que la información Que obtenemos De otras personas A primera vista No es tan importante Para definir Nuestra percepción Sobre ellas Como lo son Sus gestos Postura Apariencia Expresión Y mirada Ya que entre Un 60% Y un 70% De lo que comunicamos Lo hacemos A través Del lenguaje No verbal Esto quiere decir Que bastan 8 segundos Para determinar Si alguien Nos agrada o no Esto se debe A que bastan 300 milisegundos Para que se grave La imagen De dicha persona En nuestro lóbulo frontal Y luego Este analiza Los rasgos De la persona Según nuestra memoria Neuronas Espejo Y el conocimiento La información No verbal De una persona Nos dice Muchas cosas La manera De vestir Si es extremadamente Tímida Sosa Excesivamente Simpática Su olor corporal Su voz Etcétera Todo eso Nos aporta Más información Que la parte verbal Explicó la psicóloga María Dolores Sabia Este proceso Está condicionado En el cerebro Gracias a la genética Por lo que Si no nos gusta Cómo se viste O no nos gusta Cómo habla Desde un principio Desarrollar una amistad Será más difícil Este proceso Esto está denominado Como neurología empática Ya que está representado Principalmente por las neuronas Sobre todo Las espejo Las cuales Se encargan De generar Interpretar Y expresar Las emociones propias Y la de los demás Además El estudio Reveló Que el hecho De que alguien Nos caiga bien O mal Desde un principio Se relaciona Con la empatía Que desarrollemos Hacia la otra persona Y todo tiene que ver Con los siguientes Tres puntos Risa Se relaciona Directamente Con la empatía Ya que revela El contacto De la persona Con la sociedad Voz Las personas Evalúan La manera En que se expresan Las otras Notando el énfasis De las palabras Toda esta interpretación Revela Si estamos de acuerdo O no Con el individuo Las mujeres Tienden a conseguir Una interpretación Más adecuada En cambio Los hombres Son más rápidos Pero imprecisos Memoria Incluye Todos los datos Que ganamos Con la experiencia Ya que indica Los rasgos Y el tono De voz De la persona Recién conocida A continuación Los invito A ver Una interesante Cápsula Elaborada Por el Instituto Politécnico Nacional Acerca de la importancia Que tienen los metales En las actividades Que realizamos En distintos campos De la vida humana Veamos la siguiente Cápsula al respecto ¿Sabías que en la computadora O celular Donde me estás viendo Hay cobre Aluminio Silicio Oro Estaño Y muchos más metales La metalurgia Es de gran importancia En nuestra vida Acompáñame Y descubrir Cómo en México Y en el mundo Juega un papel Muy importante Yo soy Vicky Gareda Y esto es La 5 de la ciencia Si te detienes A pensar Por un momento De qué están hechas Las cosas a tu alrededor Te darás cuenta Que muchas de ellas Están compuestas De algún metal Al encender la luz Esta llega a tu casa A través de cables De cobre Excelente conductor Derivado de minerales Tales como La calcopirita O bornita Cuando te bañas El agua cae Gracias a tuberías De cobre galvanizado Cubierto con zinc Subes a tu coche Fabricado con muchos metales Como hierro Acero Aluminio Cobre Bronce Y latón En el trabajo En la escuela O en tu casa Estás rodeado De diferentes metales Y minerales Contenidos en la computadora En el teléfono móvil En el microondas En tu televisión En el radio En los utensilios De cocina En fin En muchas cosas De la vida cotidiana Es increíble, ¿no? En Torreón Se encuentra La metalúrgica Más grande De México Y América Latina Y es la cuarta Más grande En el mundo ¿Y tú sabes Qué es la metalurgia? La metalurgia Es el conjunto De técnicas Para extraer Fundir Y afinar Los metales Contenidos En los concentrados Minerales Los de mayor demanda Son el aluminio Cobre Plomo Oro Y plata Entre otros Así como Sus diferentes Aleaciones El uso De los metales Le dio al hombre La posibilidad De crear Instrumentos Más eficientes Que le permitieran Sobrevivir Los primeros metales En emplearse Fueron el cobre Y oro Debido a que Se encuentran En estado puro Actualmente Los tres metales Más caros En el mundo Son el oro El platino Y el rodio Y el mercurio Es el más difícil De manipular Ahora Ahora acompáñame A conocer Cuál es el papel De México En este sector México es el primer Productor de plata En el mundo El 70% Del territorio Nacional Posee Yacimientos Minerales Ocupa El primer lugar En la atracción De capital De exploración Y el cuarto Lugar En el mundo Es el doceavo Productor de oro A nivel mundial Y el treceavo De acero Cabe destacar Que la minería En México Genera más de 300 mil Empleos directos El hombre No solo busca Obtener los minerales De la tierra Ahora se vislumbra La posibilidad De traerlos Desde la luna Parece ciencia ficción ¿No? En la luna Existen grandes Cantidades de agua En forma de hielo Dejada ahí Por cometas Que se han impactado En los últimos 4 mil millones De años El conocimiento De la probable Existencia De minerales Preciosos Es reciente Y de ser correcto Esto abrirá Un nuevo campo De investigación Explotación Y comercialización Que se llevará A cabo Principalmente Por empresas Privadas Que pretenden Que en un futuro La superficie lunar Albergue Una colonia De robots Mineros Y astronautas Que la usarían Como base Para una mayor Exploración Del sistema solar Impresionante ¿No lo creen? Pero no solo La luna Podría convertirse En una nueva Fuente de minerales También los asteroides La firma Planetary Resources Así como Los ejecutivos De Google Larry Page Y Eric Schmidt Planean Desarrollar Y lanzar Una serie De sistemas Robóticos Y naves Espaciales No tripuladas Como el Telescopio Espacial ARKIT-100 Que esperan Lanzar A finales De este año Para identificar Posibles Asteroides Cerca de la Tierra El instrumento Buscará asteroides Cercanos a la Tierra Que contengan Metales preciosos Y agua Ya que un simple asteroide De 30 metros de largo Podría contener Una cantidad De platino Con valor De entre 25 mil Y 50 mil Millones De dólares Bien, esto ha sido Todo por mi parte Espero te haya gustado No olvides leer Nuestra revista Conversos Dedicada a la Metalurgia Suscríbete A Conversos TV Aquí Síguenos En nuestras redes Sociales Recuerda Yo soy Vicky Gareda Y esto fue La 5 de la Ciencia Hemos llegado Al final De esta emisión Especial De Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología Muchas gracias Por su atención No se olviden De visitarnos En las redes Sociales Que aparecen En su pantalla O bien Nos pueden enviar Un correo electrónico A horizonteiberoamericano Arroba Irse.edu.mx Para que nos envíen Sus comentarios Opiniones Y sugerencias Y los esperamos En la siguiente emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!